Oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, Don de Dios Altísimo, Fuente Viva, Fuego, Caridad y Espíritu Alunción, Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revelanos también, creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén.